Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perder, que se vuelve el sueldo Quiero tenerte muy cerca, tomarte en mis brazos Estar junto a ti, piensa que tal vez mañana Yo estaré muy lejos, muy lejos de aquí Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte y perderme después Que tengo miedo a perder y perderme después Que tengo miedo a perder y perderme después